Por un mejor mañana y un futuro más brillante, ya lo dijo el comandante, pleno como luna llena. Nicolás Maduro, conductor de las victorias, va guiando a Venezuela por la paz y por la gloria. Por eso es que ahora tenemos la fortaleza de contar con la nobleza de un ser justo y combatiente. Nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios, él sí manda con su pueblo porque es revolucionario. Nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios, él sí manda con maduro. Eso es seguro, todos con maduro. Nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios, él sí manda con maduro. Nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios, él sí manda con maduro. Nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios, él sí manda con maduro. Eso es seguro, todos con maduro. Nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios, él sí manda con maduro. Nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios, él sí manda con maduro. Estoy seguro, juntos podemos paz